Bueno amigos y amigas, ¡por fin llueve! Así que vamos a aprovechar esta tregua en el calor para hacer una rutita preciosa, según me han dicho. El Barranc de Larchendar. Me dicen que estoy en Menorca y no me lo creo. Fijaros qué vegetación típica del norte de España. Increíble. ¡Vamos a ver la temperatura del agua! ¡Está fresquita! Podemos, tal vez incontamos a un sitio y podemos hacer el método mismo. Bueno, muy 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 fresquita nuestra. ¡Gracias! Estas son las minas de Angkor Wat en Camboya. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues nada, Algorodoro y yo ya hemos terminado la excursión. A Algorodoro le gusta mucho, ¿a que sí? He encontrado fresquita y se la pasa muy bien. Pues ahora vamos a buscar un lugar con sombrita para editar el vídeo que estáis viendo ahora. Si os gusta, ya sabéis, dadle al like. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.